Moment de hablar con los protagonistas del momento de la entrevista del Temps FG Y así comienza la temporada del Temps FG, hablando de fútbol, hablando con el entrenador del Lleida Esportivo que tenemos en el estudio principal del Lleida Radio, Ángel Villadero, muy buenas Hola, muy buenas Queremos hablar con Ángel de forma más calmada, más pausada, lo hacemos siempre en la sala de prensa del Camp de Esports Hoy hablamos a horas de que se juegue este Castelldefels Lleida Lo hablábamos hace un rato en la rueda de prensa, Ángel Competición, que viendo cómo está el equipo físicamente, es de estas que evidentemente Lleida quiere ganar pero que piensas, ojalá toda la semana para que las piernas descansen y para que el equipo se centre únicamente en domingo Sí, a ver, es una evidencia, nosotros hemos querido competir esta copa entonces cuando tú decides tienes que también ser consecuente y cuando es una competición oficial, yo creo que como representantes de este club tenemos que ir también a sacar lo mejor Es verdad que en este inicio de campeonato, prácticamente dos partidos a la semana, una semana sí y otra no Es un poco más de riesgo y más sobre todo porque el esfuerzo que tiene que estar haciendo el equipo en estos partidos también se junta todo, pero la idea es intentar poner el mejor once posible y intentar superar la eliminatoria El entrenador del Lleida Esportivo está más satisfecho por cómo ha empezado la liga en cuanto a resultados y en el día a día porque siempre hablas bien de los jugadores y del trabajo diario del vestuario o preocupado por esta situación física que quizás se ha alarmado un poco después del domingo con las lesiones de Juan y de Alex ¿Qué pesa más en el interior de Ángel Viadero? En mi balanza, siempre, pero no solo en esto, sino en todo en la vida, siempre trato de rescatar o que esté por encima el optimismo, la ilusión, los pensamientos positivos que los negativos Entonces es verdad que ahora estamos más que preocupados, ocupados en intentar dentro de lo que nosotros podemos hacer proteger al máximo a todos nuestros jugadores, porque para mí son todos imprescindibles y entonces tenemos que intentar que nuestras decisiones ayuden a que el equipo compita y también al tener precaución con los que vemos que podemos tener más riesgo Es verdad que el equipo, sobre todo estos partidos de casa, le han pasado factura por lo que hemos hablado del campo, que no estaba por el calor y no está en las mejores circunstancias es una evidencia y también se está intentando poner todo para que las condiciones sean las mejores Entonces yo creo que estamos todos remando en el mismo camino y vamos a ver si no tenemos más contratiempos de lesiones Sí que es verdad que el otro día nos acabamos muy preocupados por la lesión de Joan Idales en lances que igual en otras circunstancias pueden estar un poco más controlados pero centraos en intentar, como digo, recuperar muy bien los esfuerzos entre partido y partido y también trabajar de la mejor manera posible para ser los más competitivos Firmabais empezar como se ha empezado, entiendo Ángel, no solo por los resultados sino por lo que se transmite en el día a día, lo repito pero también en el campo, lo del domingo pasado en la recta final fue espectacular luego hablaremos de este feedback que había con la afición pero empezar con 6 de 6, entiendo que lo firmabais hace tres semanas Sí, aunque yo toda la pretemporada no he parado de transmitir la ilusión y la confianza que tengo en la plantilla creo que tenemos un grupo de futbolistas de muy buen nivel pero con una armonía dentro de esa caseta importante con una armonía, con una jerarquía, con jugadores jóvenes con una madurez de la leche y con jugadores veteranos con el corazón de jóvenes entonces al final creo que tenemos una plantilla que es una delicia para cualquier entrenador entonces no puedo estar más orgulloso, contento y feliz en ese aspecto y las exacciones de la pretemporada también habían sido muy buenas creo que nos hemos puesto relativamente rápido en una línea de juego favorable creo que el transmitir un poco lo que ya acabó el año pasado con las renovaciones de los futbolistas que se consiguen renovar pues nos ha permitido avanzar en una idea que ya del año pasado creo que en el tramo en el que yo estuve fue buena no hay que olvidar que el equipo en los últimos 10 partidos fue el mejor de todo el grupo incluso desde mi llegada los números hubieran sido de segundos quiere decir que algo estabas haciendo bien no solo a nivel defensivo que dejamos de 14-10 porterias a cero sino que también el equipo encontraba muchos caminos de gol y entonces los que han venido nos han dado recursos que nos están haciendo bueno pues muy ilusionarnos siempre con la palabra prudencia por delante de todo y entonces estamos contentos entonces el inicio ha sido muy bueno porque ganas en la primera ref en la primera eliminatoria de copa y porque haces dos partidos que son ante rivales difíciles la Anuncia y Sabadell y eres capaz de ganar y no solo eso sino creo que de manera merecida con solvencia defensiva aunque el otro día sí que es verdad que encajamos los goles pero también hay que valorar el acierto sobre todo del rival y luego creo que estamos llegando mucho a la portilla rival creo que generamos mucho que tenemos muchas opciones de hacer gol cada partido y creo que somos muy merecedores de estas dos victorias creo que el equipo ha sido mejor que el rival ante dos muy buenos equipos Desde que terminó el mercado de verano de fichajes se ha hablado mucho de la plantilla de la dimensión que tiene esta plantilla del Lleida Sportiu ¿Entiendes la preocupación que puede haber en el entorno de los aficionados de no estar acostumbrados a ver plantillas tan cortas normalmente 20, 22, 23? ¿Entiendes que haya habido esta preocupación y que todavía la haya a día de hoy Ángel? Sí, la entiendo y por supuesto que es comprensible y más cuando, bueno, en la vida nunca sabes yo siempre me gusta centrarme en el presente y entonces cuando te preguntan qué puede pasar en el futuro pues como no soy adivino no lo sé pero sí es cierto que el otro día con las lesiones de Joan Idales pues hombre, se enciendan un pelín las alarmas pero yo creo que tiene que rindar la coherencia creo que tiene que haber una responsabilidad responsabilidad a la hora de hacer incorporaciones responsabilidad creo que como entidad no es llenar de jugadores una caseta por llenar yo creo que siempre hemos tratado y Raúl eso lo está haciendo francamente bien que lo que venga sean jugadores que nos ayuden a crecer que nos mejoren, que nos... o que den el nivel que les veamos como jugadores que encajen también en lo que es el equipo queremos gente en la línea de lo que tenemos gente como decía joven con madurez y mucha hambre gente que todavía no ha dicho su última palabra en el fútbol y que tienen años para seguir diciéndola perdón y gente veterana con el corazón de jóvenes que mantienen la llama muy viva entonces tiene que ser alguien que encaje en todo eso en lo deportivo pero también en lo humano y no es fácil porque desde un principio se apostó mucho más por la calidad que por la cantidad yo tengo una teoría en estas categorías donde no es la primera división que el otro día había un reportaje de un doctor muy importante de la élite del fútbol en primera división y hablaba de la barbaridad de partidos hablaban de Vinicius que había jugado no sé si no recordar pero casi 60 partidos había jugado el 90% de los partidos pero es que eso lo hacen solo los de primera en segunda también porque es una liga muy larga más los playoff pero es que en nuestras categorías aquí son 34 partidos de liga y luego pues el playoff si te toca jugarlo y ahora con estos partidos puntualmente de la copa federación y si entrarás en la copa del rey pues que aún tendrías que jugar uno más entonces tenemos un equipo yo creo que a nivel físico está francamente bien es gente como digo muy cuidada o sea lo que hemos traído para mí son todo diamantes diamantes solo a mí me lo están poniendo muy fácil porque solo hay que pulirles nada más y quitar pequeñas asperezas creo que tenemos una joya de futbolistas es que yo no puedo hablar no hablo bien yo nunca me gusta creo que soy un tío muy coherente y no me gusta sí que los entrenadores a veces estamos para intentar elevar las expectativas de las plantillas pero siempre con rigor y creo que con justicia y con absoluta sinceridad yo no me considero un tío que vaya pegando halagos o piropos por gratuitamente porque creo que eso es un error cuando tú a veces pones en cumbras un deportista donde ni él mismo se ve pues creo que le estás engañando le estás confundiendo creo que hay que ser muy realista y yo me gusta cuando hablo con ellos hablar desde el corazón pero sobre todo desde la verdad entonces cuando digo que estoy muy ilusionado es porque lo que veo lo creo profundamente que tenemos un buen grupo de tíos que compiten francamente bien aún así Ángel yo no sé si se ha activado o se ha acelerado un poco esta búsqueda de jugadores libres a raíz de estas dos lesiones de Joan y de Alex lo hablábamos hace un rato en el Camp de Sports todavía a la expectativa y a la espera de cuántas semanas van a estar de baja pero habéis hablado con Raúl en estas 48 horas que han pasado respecto al partido del domingo de decir oye quizás toca acelerar un poco e incorporar a alguien pero con absoluta normalidad y como decía antes con muchísima prudencia con creo que hay que tener sensatez y estamos hablando pero como hablamos la semana pasada Raúl Raúl sigue trabajando todo el día metido allí viendo vídeos con la gente que está con él Andreu están viendo permanentemente partidos vídeos rivales jugadores libres está prácticamente peinado y luego tú al final es un trabajo que se está haciendo no por estas lesiones sino que se estaba haciendo y se va a seguir haciendo porque la idea que tiene Raúl que comparto al 100% es que una dirección deportiva es un trabajo continuo no es nada lo que es es atemporal lo que tú ves hoy en día no 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 caduca entonces lo que tienes que hacer es tener un volumen visto y preparado para que tú una vez que vayamos o él principalmente analizando dónde podemos mejorarlo que tengamos bueno pues la entrada en el siguiente mercado mucho más fácil yo creo que hay que hacer una gestión responsable de los recursos que tiene el club y bueno en eso estamos en eso está principalmente Raúl buscando no ahora sino también la pasada y lo va a seguir seguramente haciendo de aquí hasta el siguiente mercado qué le puede mejorar a este equipo te voy a preguntar por el por el camp de sports porque ya lo hablábamos la semana pasada de la necesidad que tiene la afición del Lleida de tener alegrías de poder celebrar cosas aunque sea una victoria aunque sea un gol aunque sea un un córner y el domingo pasado se vio se vio esta necesidad de celebrar que creo que también se vive dentro del del vestuario porque veíamos un vídeo también en estos últimos días de celebración de los de los chicos qué alegría da ver a la gente feliz en el en el camp de sports y que los chicos lo estén también dentro del vestuario bueno yo yo quiero empezar un poco con los jugadores nosotros estamos muy contentos la iniciativa ha sido muy bueno y cuando ganas de la manera que lo ganaste el otro día aún mejor parece que es tiene más valor pero también al día siguiente hemos hablado de que hay que tener los pies en el suelo que solo llevamos dos de 34 queda un mundo por delante entonces que creo que es muy importante las sensaciones y cómo estamos consiguiendo ganar las sensaciones son vitales porque te invitan a ser optimista no solo en el partido que has jugado sino en lo que crees que puedes seguir haciendo pero también hemos hecho un bueno y que además ellos lo comparten creo que tenemos un equipo todavía por seguir puliendo creo que todos debemos estar obligados a dar una vuelta más a nuestro tornillo a nuestra exigencia muchas veces confunden en general se confunden muchas ganas y los parabienes los elogios a veces eso lo que te lleva es a debilitarte y a pensar que no hemos hecho nada ya para mí lo que ha pasado el otro día es pasado ya no existe en mi cabeza en mi cabeza solo existe el castell de Fels y después cuando acabemos el partido el partido de Alcira entonces solo llevamos dos de 34 y queda un mundo por delante entonces como ese mundo queremos que se nos haga lento tenemos que vivirlo con mucha más no con mucha más perdón con naturalidad con mucha naturalidad no hay que hay que vivirlo pues como como se vive bien la vida sacando y saboreando cada suspiro aire y cada pequeño detalle de la vida no podemos ilusionarnos mucho más de lo que tenemos que hacerlo con naturalidad en cuanto a al partido del otro día a mí sinceramente me hubiera gustado ganarlo de otra manera creo que el equipo hizo muchos méritos para ver muchos méritos y creo que a veces bueno pues no poder igual estar tan precisos en los últimos metros porque pues la verdad que votaba mal o era más difícil controlar que el balón que en otras circunstancias pero a mí creo que el equipo hizo muchísimos méritos para haber dejado un partido muchísimo más cómodo eso te hace ver de la dimensión que tenemos ahora mismo como equipo que ante un muy buen rival como el Terrassa pues yo creo que fuimos infinitamente mejores luego como es un juego y a veces no lo tienes todo controlado pasó lo que pasó pues que tienes que que te pones te empatan y luego te pones por debajo del marcador y faltando 20 minutos o en la última parada pues tienes dos opciones yo creo que en la vida los problemas tienes dos formas de encajarles lamentándote y volviéndote loco y empezando a ver dejar de ver tus virtudes y empezar a ver tus problemas y eso para mí es un pensamiento pesimista ese pensamiento pesimista me parece que es de perdedor o seguir haciendo cosas yo nunca hablo de ganar ni de perder hablo de hacer méritos para intentar conseguir objetivos entonces el equipo fue capaz de reaccionar de tal manera que ganó un partido que se había puesto muy muy difícil y como te decía como a veces no hay mal que por bien no venga o hay que intentar ver las cosas siempre o el vaso medio lleno pues es verdad que ese tipo de victorias hacen primero yo creo que que enmarca el nivel de exigencia de un equipo y su mentalidad que no tiró la toalla ni hincó la rodilla y ganó un partido que se había puesto muy muy difícil y creo que como el fútbol es un juego el fútbol son emociones lo que hay alrededor del juego es emociones son pasión son son diversidad de ideas de opiniones de tal pero hay una cosa que une y que te pone en común que es cuando tu equipo gana entonces yo el otro día desde que empatamos hasta el final yo trato de estar muy conectado al juego trato de porque creo que hasta el minuto final tienes que estar conectado al juego pero yo sí que empezaron a entrar en mis oídos y en mi cabeza empezaba a oír ya un ruido diferente un ruido diferente yo no sé si era solo mi yo creo que también hasta se olfateaba creo que en mis sentidos empezaron a percibir algo diferente algo que decir ostras aquí empieza a moverse hasta las baldosas y eso es muy bueno eso creo que ganar un partido en esas circunstancias pues serán partidos que igual se tengan o te vayas para casa más ilusionado que si hubiera sido el partido que a mí me hubiera gustado que era haberlo hecho mucho más fácil y porque lo merecimos entonces creo que ese ese tipo de victorias dejan un caldo de cultivo muy chulo en el aficionado en todos nosotros también porque porque bueno pues esto es un espectáculo y al final la gente quiere ir a divertirse quiere ir a sufrir y divertirse uno se monta en la montaña rusa o en las atracciones estas que están muy de moda hoy en día y te tiran de una altura tal y ese sufrimiento esta gente que monta en globo o se tira haciendo puenting yo creo que son vivir emociones de sufrir porque luego te dan un subidón emocional y ojalá sigamos así por ese camino porque como ya he dicho yo creo que es la única manera que el can de sport lo que pasó los últimos 20 minutos ese sonido ese olor ese ruido es que no no soy capaz de describirlo con palabras pero alguna vez me tocó vivirlo en otros sitios y eso es magia y eso es magia Ángel Viadero no tiene redes sociales ni twitter ni cosas de estas ¿verdad? no, no me gusta no comparto no me gusta no pierdo mucho tiempo de mi vida en eso tengo solo instagram porque lo puse cuando mi hija nos tocó regalarla ya el móvil y empezó a ponerse instagram por tenerla un control de lo que pasa en las redes sociales que me parece muy importante sobre todo los padres tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de cosas porque son hipotecamos o se hipotecan muchas veces la gente joven hipoteca cosas que lo haces en un contexto con una edad que luego queda para siempre pero claro mi hija se hizo ya una segunda cuenta y una tercera entonces la que la tengo seguida no, prácticamente no pues no me entero de nada entonces yo creo que ya va por la segunda, tercera o cuarta ahora no estoy seguro entonces no tengo redes sociales y porque no creo creo que cuando era más joven sí me gustaba estar al corriente de todo y necesitaba con los años ya trato de de aislarme de todo de los medios de la prensa no creo que mucha gente me haya visto coger un periódico nunca trato porque me gusta tener confío mucho en mi instinto muchísimo y como soy un ser humano con debilidades creo que como la mayoría o yo por lo menos sí lo reconozco que las tengo creo que no me quiero someter a la influencia externa ni positiva ni negativa porque creo que eso me va a hacer débil y como creo que puedo ser débil trato de intentar protegerme es como un escudo no estar expuesto y yo creo que las redes sociales y la tecnología avanzan para bien de una manera increíble pero también es verdad que yo me gusta hablar a la cara con las personas y convivir y compartir momentos o hacer sentir a las personas con las que convivo pues que no tengo perciban que estoy con ellos en cuerpo y alma no creo mucho en hablar con alguien a través de un dispositivo móvil te lo digo y con esto termino porque cada vez esta temporada sobre todo pero ya al final de la temporada pasada que habla Ángel Viadero sube el precio del pescado la gente te elogia de forma infinita lo hizo el domingo pasado lo hizo también el viernes con la previa habla todo el mundo del entrenador tranquilo el entrenador normal aunque no estés en esta parte 2.0 en la calle notas aquí en Lleida que a Ángel Viadero se le quiere mucho bueno como hago una vida muy tranquila y prácticamente voy de mi casa al campo hay una cosa que me encanta que es desayunar por las mañanas y me gusta tomar mi café y desayuno tranquilo donde bueno a veces pongo la cabeza cero pero luego no tengo una excesiva vida social pero no por nada sino porque me gusta estar tranquilo y como vivo solo no tengo a mi familia en Cantabria lo que hago es intentar exprimir al máximo mi tiempo laboral y luego bueno pues me gusta dar mi pasito mi tranquilidad no estoy muy no hago mucha vida social pero sí de decir que lo percibo no sé cómo no te sabría tampoco decir pero muchas veces no porque te paren por la calle o porque te digan que eso me puede pasar en algunos sitios donde yo aquí he notado una ciudad muy tranquila muy natural con muchísimo respeto y es algo que valoro muchísimo pero sí percibo que la gente o por lo menos me siento muy respetado y valorado como 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 lo que soy una pequeña piecita de un de un club que viene aquí a lo que ha venido a intentar sacar lo mejor para estar al servicio de un grupo de futbolistas que sean capaces de también conseguir esa mejor versión cuando habla Ángel Viadero calla todo el mundo se hace el silencio y se le escucha agradecerte porque es una semana intensa la que tiene Ángel Viadero el cuerpo técnico y el equipo por delante con este partido en Casteldefels mañana miércoles también el de Alcira el domingo Míster muchísimas gracias y muchísima suerte que vaya muy bien muchas gracias a vosotros toda la actualidad esportiva de las tierras de Lleida al Temps Afegir Míster